Amame Me acaricia siempre como siga Acaríciame Tu bien lo sabes Como te quiero Cuando quieras, donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras Sabes que yo te diré Quiéreme Hemblo lleno de inquietud Cuando espero y no llegas tú ¿Dónde estás? Mas yo creo que regresas Y me abrazas y me besas así Bésame otra vez Tus palabras valen más Me acaricia siempre como si nada Acaríciame Tu bien lo sabes Como te quiero Cuando quieras, donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras Sabes que yo te diré Quiéreme Cuando quieras, donde quieras Cuando quieras, donde quieras Pago el sol y por la sombra Son tus besos que me nombran Y las palabras abran Cuando nos vemos tú y yo Cuando quieras, donde quieras Cuando tú quieras, donde tú quieras A la hora que sea Yo voy a hacerte el amor Cuando quieras, donde quieras Tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo Yo tiemblo de inquietud Cuando quieras, donde quieras Y no quiero precipitarme Pero no puedo aguantarme Ya quiero que estés aquí Conmigo Haciendo El amor Soy tuyo Soy tuyo Cuando quieras, donde quieras Cuando quieras, donde quieras El que espera, desespera Y va perdiendo la razón No te tardes vida mía Cuando quieras, donde quieras Que se acelera mi corazón Yo quiero verte Yo quiero que seas mía Cuando quieras Cuando quieras, a la hora que sea Donde quieras, yo estoy dispuesto Cuando quieras, por ti yo estaré esperando Donde quieras, lo que quiero es que te entregues Cuando quieras, y me des tu corazón Donde quieras, lo juntaré con el mío Cuando quieras, y siempre seremos Donde quieras Uy Música 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 Música